No se les olvide de hacerla con leche, no con agua, con leche, sale bien cremosa, bien sabrosa, bien rica Ahí va quedando, miren Espero que les guste esta sopa, que está bien sabrosa, miren Está bien caliente, pero está bien buena Un guayotita Miren como quedó Cremosa, miren Buenos días señores y señoras, bendiciones a todos, saludos Esa es la mañana, ahorita es cafecito La mañana no tomo cerveza Miren, les quiero consumir mi tazita que me regalaron A ver, no se me tira aquí Uy, ya se me tiró Vení nomás Ahí está, ahorita es mi tazita Ahora sale Ahí viene Ahí va Ahí va, ahí va mi tazita Estilo severiano Bueno, les quería presumir mi tazita Aquí se me tiró poquito queso Pero queso Poquito a café Pero vamos a Les voy a hacer una sopa de brócoli bien fácil ¿Ok? Todas las sopas de brócoli De coliflor De papa Son de leche No son con agua Señoras y señoras Por favor No vienen haciendo con agua Se me dice que está muy chiquita la cazolita Pero se va a cocer Miren Vamos a ocupar Estos dos Bonches de brócoli Este lo voy a moler Con leche Y este lo voy a picar en pedacitos Por eso lo voy a poner aquí Echar como Medio litro de agua Ahí lo vamos a poner al mundo Es una sopa rápida Estilo severiano Vamos a echarle tres ajos A la hora de molerlo La mitad de una cebollita La cebolla la voy a guisar En aceite Pero Lleva poquita mantequilla A la hora de guisarlo Miren Vamos a echarle poquita mantequilla Estas son Seis galletitas saladas De estas las vamos a echar Entonces ahorita por lo pronto Lo pusimos a cocer Y vamos a esperar a que esté cocidito Para echarle el siguiente procedimiento Que se va a llevar leche Todo lo que tenemos aquí Lo tenemos en el refrigerador Miren Consume de pollo Todo está aquí Entonces ahorita Lo vamos a hacer bien rápido señores Para que vean Ahí está el brócoli Ya listo Después de como ocho o nueve minutos Miren Ya lo vamos a apagar Porque ya está cocidito Entonces vamos a dejar que se infrie un poquito Y ya Ahorita lo vamos a picar Miren Aquí está Lo que voy a hacer Lo voy a echar aquí en la licuadora Miren Voy a echar estos pedacitos Lo voy a echar Esto lo voy a echar aquí en la licuadora Aquí lo vamos a echar aquí en la licuadora Aquí lo echamos Este lo vamos a picar picadito Este lo vamos a hacer pedacitos Miren Este es el que lo vamos a echar aquí en la licuadora Y mientras Vamos a poner esta cazuela Lo vamos a echar Como la mitad de Este poquito de 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 mantequilla Miren Tiene que a mí se me olvida todo Esta cebollita En rajitas Así lo vamos a echar Ahorita que esté Aquí está Lo vamos a echar Tengo Como seis paquetitos de galletas Seis, siete paquetitos de galletas saladas Son galletitas Lo pueden echar pan Lo que ustedes quieran Yo lo voy a echar ahí aquí Creo que lo voy a echar unos ocho Solo gracias Señoras y señoritas Ahí está Un chorrito de aceite No se me acabó Como que no se queme la mantequilla Un chorrito de aceite No más Ahí está Unas dos cucharadas Ahí está La mitad de una chorrita Y le vamos a echar los ajitos Ahí está Ahí está Que salió Ahí está Está rajito picadito Lo tenemos que sacar a mí Ahí está Vamos a bajar el al dulce No se quiere quemar Ahí está Y le vamos a echar Y le vamos a echar como un litro de leche al panteo Más o menos Miren Ahí está No se me queme No se me queme No se me queme Un poquito más Miren Ahí está Vamos a molerlo Aquí molidito Ahí está Mmm que bonito huele señores y señoras Hacemos más Ahí los tengo Vamos a ver Es nomás que chulada Esto lo voy a picar bien picadito Ahora sí Voy a echar la leche La de esta molida Que sabrosura Miren Aquí la vamos a estar batiendo Esto lo vamos a echar ahí Ahorita limpio ahí señores Ahí va Pizarre de brócolis Hijos de río Ay Miren nomás Aquí tenemos que estar para estarle batiendo Le vamos a echar su consomé de pollo Para que darle un buen saborcito A ver una cucharita A ver una cucharita Vamos a ver Que tal está quedando Está bien sabrosa eh Con una cucharada de consomé señores A ver que tal va a quedar Tienen que metiñala Porque es para que no se les pegue Porque si no se pega Como ya ven que es leche Vamos a echar otra Son cucharitas chiquitas Ahí está Con esa piel Aquí vamos a dejarme Que esté Que irba Aquí le están meneando Hasta que irba Ok Nomás que sabrosa Salsita Salsita Sopita Si quieren también le pueden echar Queso crema Yo no tengo ahorita Salsita Aquí ya se va espesando Ahí va quedando la sopita Vamos a probar Y nomás Que chulada Tienen que dejar Que empiece a echar burbujitas A hervir Pero tienen que estarle meneando Meneando Porque si no se les quema abajo Está bien cremosa Esta sopita No se les olvide De hacerla con leche No con agua Con leche Sale bien cremosa Bien sabrosa Bien rica Ahí va quedando Cuando se enfría Se va a hacer dura No se asusten señores Echen un poquito de leche Y ponganla a calentar Y va a volver a Estar aguadita Así suavecita Bonita Como aquí se ve un poquito espesa Se le puede echar un poquito más de leche Pero no A mi me gusta así Que esté espesita A ustedes si les gusta Que esté un poquito más aguada Pues le echan un poquito más de leche Ya está empezando a echar las burbujas Miren Ahí está miren Si ven Ahí está Ahí está En cuanto eche las burbujitas Para arriba Ya va a estar Aquí venía Porque se nos pega Miren Miren nomás Que chulada Esta sopita Ya está Miren Vamos a apagarla Ya la vamos a apagar Miren nomás Para que ustedes miren Miren como está burbujando Miren nomás Miren nomás Que chulada eso Apare Miren Miren nomás Con un clínito así Medio frío Espero que les guste Esta sopita Que está bien sabrosa Miren Miren Está bien caliente Pero está bien buena Con su galletita Miren como quedó Cremosa Miren Aquí tienen los pedacitos Del brócoli Miren Si ven Ahí tengo otra receta De coliflor También Que está muy buena Se las recomiendo Así en tiempo de frío Que está bien sabrosa No nomás en tiempo de frío En todo el tiempo La pueden hacer Así que nomás Quedó la sopita Miren Saludos y bendiciones Que Dios me los cuida A todos A los nuevos suscriptores A los viejitos Y a los que vienen Bendiciones Suscríbanse Bye Bye Bye